¡Saltate el piso! ¡Salí de ahí! ¡Tomi! ¡Salí de ahí! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Salí de ahí! ¡Salí que te quieren tirar máximo! Ahora me toca a mí seguir firmando a vos, después yo te firmo a vos y después le firmamos a Tommy. Tengo un voto, una jugada. Por eso es lo que se me jodan todos. ¡Salí de ahí! ¡Esto es lo que yo estoy firmando! Antes estaba... Cuando vos estabas en 40, yo estaba en 18, ahora vos estoy en 40 y yo estoy en 30 y pico. ¡Bien! Ahora sigue. ¡Ya! ¡Ah, tiraste todos! ¡No! ¡Sigue mamá! ¡Correte Tommy! ¡No! ¡No! ¡A vos no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yada! ¡Toma de albissos! ¡Dora! ¡Toma de albissos! Dale Tommy te toca Che está re loco este Tommy Busca otra Tommy No, no, esperá, dásela a Tommy No le tires boli Caramba, bueno No, le toca a Maximo Sí, pero no se ve No se ve la puntuación Bueno, vamos a ver un poco para este lado No se ve la puntuación 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 No se ve la puntuación